¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Historia y Cultura. Yo soy Lucios y hoy les voy a hablar sobre Gil González Dávila, quien fue el primer explorador europeo en adentrarse en el territorio costarricense. Recordemos que previamente Cristóbal Colón visitó Isla Uvita y la costa de Puerto Limón en 1502. Y posterior a eso, en 1519, Hernán Ponce de León exploró el Golfo de Dulce y el Golfo de Nicoya, pero ninguno de los dos exploró propiamente el interior del país. La historia de hoy comienza en 1519, con un piloto y navegante llamado Andrés Niño, que andaba buscando cómo financiar una campaña para explorar las costas del Océano Pacífico, o como se le llamaba en ese entonces, el Mar del Sur. Con la ayuda de la corona consiguió el financiamiento que necesitaba, y se nombró a Gil González Dávila, quien era un contador de la isla española como el capitán general de la Armada. Entonces estos dos personajes, Gil González Dávila y Andrés Niño, junto con otros 150 hombres, zarparon de España el 13 de septiembre de 1519. Después de un larguísimo viaje de aproximadamente cuatro meses, nuestros aventureros arribaron al puerto de Acla, ubicado en lo que hoy en día es Panamá. Para aquel entonces era parte de la gobernación de Castilla de Oro. Castilla de Oro era gobernada por un terrible tirano llamado Pedrarias Dávila, un hombre que era tan cruel con los nativos de América como con los españoles. La corona había ordenado a Pedrarias que le prestara varios barcos a Gil González. Sin embargo, en esta tierra lejana, a 8000 kilómetros de distancia, la autoridad del rey tenía poco peso, y era la voluntad de Pedrarias la que mandaba. Pedrarias se rehusó a prestarle barcos a Gil González, y a este no le quedó otra que construirlos desde cero. Los barcos se construyeron en el río de Balsas, que desembarcaba en el Golfo de San Miguel, a unos 60 kilómetros del puerto de Acla. Este fue un trabajo muy duro, y el mal clima y el hambre causaron muchos retrazos y muertes. Sin embargo, la determinación de Gil González saldría vencedora, y el 21 de enero de 1522 se hizo a las velas con cuatro barcos. Nuestros aventureros navegaron aproximadamente 500 kilómetros hacia el oeste. En eso notaron que los barcos estaban siendo dañados por unos moluscos llamados teredos, o broma, que perforan la madera. Tenían que detenerse en tierra firme para preparar los barcos, y así fue como se detuvieron en Chiriquí, del actual Panamá. El barco que estaba en mejor estado se volvió a Castilla de Oro para conseguir brea y así reparar el resto de los barcos. Notando que las provisiones comenzaban a escasearse, Gil González decidió dejar a Andrés Niño con los barcos y llevarse 100 hombres a buscar provisiones, y también con el fin de explorar. El plan consistía en avanzar hacia el oeste, pero siempre cerca de la costa para poder divisar más adelante los barcos de Andrés Niño, una vez que estuvieran reparados. Gil González Andrés llegaría a internarse hasta 50 kilómetros de la costa durante esta aventura. Andrés de Cereceda, quien era el contador de la expedición, menciona la interacción con varios indígenas, y entre los caciques se menciona al cacique Coto, el cacique Huicara y otro cacique llamado Durucaca. Los indígenas de esta zona pertenecían a la etnia denominada Uruca. Recordemos que el territorio costarricense era habitado por varias culturas. Algunas tribus habían venido de México, otras habían venido del Caribe, y previo a la llegada de los españoles, el territorio de Costa Rica ya poseía múltiples culturas. Y en el caso de los Burucas, estos habían venido de Colombia, posteriormente se trasladaron por Panamá, y así fue como llegaron a Costa Rica. Andrés de Cereceda, contador de la expedición, también menciona cómo recibieron múltiples piezas de oro, y cómo bautizaron a muchos indígenas. A continuación veremos algunas piezas de oro producidas entre el año 700 y 1550 en el Pacífico Sur. Esta zona a la que llegaron los españoles es un lugar lleno de misticismo. Recordemos que ahí en el delta de Likis es donde se descubrieron las míticas esferas de piedra, sin embargo no hay registro de que en esta expedición se encontrarán con las esferas, estas fueron descubiertas hasta en 1939 y se cree que para la llegada de Gil González y sus hombres las esferas estaban enterradas y así anduvieron caminando los españoles ignorando esos misteriosos artefactos. Durante este recorrido Gil González comenzó a padecer de un reuma muy fuerte que le impedía seguir el avance, un cacique coto le brindó hospedaje en su casa, en esta zona eran típicos los palenques y este estaba ubicado entre dos brazos del río triande de Terraba, los hombres que acompañaban a Gil González se quedaron en las casas del pueblo de este cacique, para complicar más la situación en esos días se vivieron unas lluvias torrenciales como son típicas de la zona, el río se rebalsó y el agua llegaba hasta el pecho, los hombres del capitán acudieron a los árboles para refugiarse, esta era una situación desesperada para el capitán que no podía movilizarse y la casa del cacique estaba inundada, de pronto un día la casa colapsó, varios soldados rompieron los escombros con hachas hasta finalmente rescatar a su capitán, después de este incidente no quedó otra opción más que refugiarse en los árboles, eventualmente se construyeron balsas para abandonar la zona, salir caminando por tierra no era una opción debido al barro y a las inundaciones, en balsas y sobre el río evacuaron la zona y muchos indígenas ayudaron a los exploradores en esta tarea y finalmente llegaron a la costa, Gil González demostró ser un capitán con determinación, siempre luchando, siempre en contra de la marea y siempre venciendo, sin embargo aún faltarían muchas aventuras de Gil González en el territorio costarricense, pero eso lo veremos en el siguiente episodio, muchas gracias por acompañarme hoy, si les gustó el vídeo no olviden suscribirse a este canal y también me ayudaría mucho si comparten este vídeo, muchas gracias, nos vemos la próxima, chau. Gracias.